Atención, atención, próxima a despegar el vuelo 502 destino a Sol San Juan, atención por favor diríganse a puerta 3 y allí les conducirán a bordo de un carácter volando a Mallorca voy, a Mallorca voy volando, volando a Mallorca voy con mi canción Dejen ya de fumar, ajustense el cinturón que vamos a aterrizar el vuelo 502 gracias por su atención, en nombre del capitán ustedes lo pasen bien, en Mallorca junto al mar volando, volando a Mallorca voy, a Mallorca voy volando, volando a Mallorca voy con mi canción cantando, cantando, en Mallorca estoy, en Mallorca estoy en Mallorca, con mi canción ¡Gracias por ver el video! Gracias.